Hola chaval, acá en este otro video, hoy vamos a estar haciendo un nuevo episodio de la serie de Super Mario 64 con Ray Tracing. Bueno, en el capítulo anterior estuvimos explorando muchos niveles del sótano, conseguimos las primeras estrellas, y bueno, ya tenemos 20. El objetivo va a ser conseguir 30 para poder enfrentarnos a Bowser en este capítulo. Así que bueno, creo que vamos a seguir con los niveles del sótano. Hubo un nivel que no explore, así que me gustaría empezar por ahí. Ah, cierto, acá esto era para activar algo, creo. Si te ibas por acá abajo. Una estrella creo que no te dan, pero podías activar un switch o algo así. Ahora vamos a hacer este camino. ¿Había que hundir esto capaz? Sí, eso había que hacer. Ahí está. Perfecto, ven, con eso bajamos el agua, y creo que en el puente del castillo también. Si no me equivoco, sí. Acá está, bueno, ya no hay más agua por acá, así que nada, podemos andar tranquilamente. Ah, miren, allá había un secreto. Allá por ese lado, sí, me había olvidado. A ver, no me acuerdo exactamente qué era igual. No vamos a meter. Ah, esto no era para desbloquear la gorra de invisibilidad, puede ser. Sí, acá dice. Dice que los bloques azules se transformarán en sólidos una vez que pisemos el switch de la invisibilidad. Dice que desapareceremos para caminar a través de los enemigos y muchas cosas. Y tenemos que agarrar las monedas rojas, a ver si podemos conseguir la estrella. Uy, ya se nos fue el efecto. Bueno, por ahora vamos a intentar conseguir las monedas. A ver, ahí estamos. Uy, cuidado que me quemo. Bien, habrá que ir por esta plataforma, supongo. Perfecto. Bien, acá tenemos otra moneda roja más. Una más. Uy, bueno, no, me pasé. No. Ok, chicos, me muero, así que nada. Tenemos que hacer esto de vuelta. Muy bien, otra vez acá. Vamos a esperar a que venga la plataforma. Ahí está, saltamos. Genial. Bien. A ver, ahí está. Otra moneda más, cuidado. Bien. Bueno, con los justos me salvé. Y ahora vamos a dar la vuelta. Perfecto, bien. Apretamos el switch. Y listo, ahora ya desbloqueamos la gorra de invisibilidad. Ah, y ahí tenemos otra moneda roja. La agarramos y la estrella se spawnea ahí. Perfecto. Así que nos tenemos que poner la gorra y la agarramos. Uy, no, se fue la gorra. Cuidado. Ahí está. No. Bueno. Chicos, me morí, así que tengo que hacer esto de vuelta. Muy bien, chicos, ya estoy acá de vuelta. Después de muchos intentos. Me costó bastante llegar, pero bueno. Ahí está, conseguimos la estrella. Y ahora vamos a agarrar la gorra para que no se nos caiga. Ahí está, genial. Ahora vamos y ya conseguimos la estrella. Perfecto. Tenemos 21 estrellas ahora. Muy bien, ahora me gustaría ir a este nivel. Que no estoy del todo seguro de cuál es. A ver. Ah, este nivel es el de la cueva. Sí, sí, sí. Es el del laberinto de la cueva. Sí, este nivel siempre me cuesta un poco. Siempre me pierdo. A ver, nosotros estamos acá. Acá vamos a ir por este lado. Bueno. A ver qué nos dice el cartel. Ok, dice que es un ascensor. Ah, ok, para subir esto. Bien. Uh, pero ¿de acá dónde voy? ¿De acá dónde voy? Para allá capaz. Puede ser. No sé, a ver, creo que estamos bien acá. Bueno, y de acá imagino que tendré que ir para este lado. Sí. ¿Y esta plataforma se va a empezar a mover? Sí, ok. Ese bloque no sé si lo puedo romper. A ver. Sí, genial. Ay, mire, acá están todas las monedas rojas. Capaz que podremos hacer esa estrella acá. Por allá hay otra, pero por ahora no la voy a agarrar. Vamos a seguir el camino. Ok, tenemos que saltar. Muy bien. Saltamos de vuelta. Cuidado que viene un murciélago. Bien, y ahora saltamos acá. Genial, perfecto. Tenemos cuatro monedas ya. Después tenemos esta plataforma. A ver. Ok, es para ir moviéndose así. Bueno. Uf, es bastante difícil de controlar esto. A ver, nos vamos a ir moviéndose así hasta llegar a, no sé, alguna moneda. Cuidado. Bueno, me caí. Muy bien, acá tenemos la quinta moneda. Y no tiene mucha pinta de que acá haya más monedas. Así que vamos a seguir. Vamos a irnos por acá. Ok, supongo que nos tenemos que tirar. Esta parte no me acuerdo. O tenemos estos enemigos. No, no suena mucho esta zona. Creo que no sé si es todo. Si es todo alguna vez. A ver si nos vamos por esta puerta, ¿qué pasa? Estamos. No sé dónde estamos. Ah, estamos de vuelta al mismo lugar. Ok. Ah, miren, acá necesitamos una gorra que no tengo ahora mismo. Supongo que es la gorra de metal. A ver, voy a intentar pasar por acá. Mira, allá hay una puerta. A ver, vamos a subirnos. Vamos a subir, creo, ¿eh? Con esto, sí. Y nos vamos por esta puerta también. No sé bien a dónde estamos yendo. Ah, viene una estrella. Genial. A ver, ¿qué dice el cartel? Dice que si saltamos... Nos podemos colgar de algunos objetos. Bueno. Uy, así hay que colgarse. Espero no caerme. Bueno, no sé. Supongo que vamos a tener que saltar así. Espero no caerme. Seguramente me voy a caer, pero bueno. Voy a intentar hacer un triple salto hasta allá. A ver. Ahí está. No. Bueno, me caí. Chicos, me caí. Uy, no sé si nos morimos. Sí. Bueno. Vamos a tener que volver. A ver, me gustaría ir por el otro lado porque la verdad es que no me gustó mucho todo lo que vimos del lado derecho. A ver, vamos a seguir este camino por ahora. Ok. Esta estrella me suena un poco más. Un cuidado que nos da la piedra. Y, ok. Allá tenemos una estrella. Pero no podemos pasar. Ok. Capaz que tenemos que subir. No sé. Vamos a venir por acá. Ah, ok. Con esto bajamos. Tendremos que tirarnos por acá, capaz. Allá estoy viendo una estrella. Ah, sí, sí, sí. Esta es la del monstruo. Sí, sí. Acá que tenés que subir. Sí, sí, sí. Me acuerdo de esto. Bien. Nos subimos. Y no me acuerdo cómo darle dirección. Si es que se podía. A ver, capaz tenemos que aplastarlo. Parece que no. Ok. Pero así nos podemos subir, por lo menos. Capaz que ahora simplemente tenemos que esperar. A ver, esta nos está dejando cerca. Bien. Nos tiramos. Genial. Bien, chicos. Tenemos la estrella 22. Dios. Perfecto. Ah, miren. Uy. Estaba hablando con ese Toad. Y me dio una estrella. No sé por qué, pero bueno. Genial. Ok. Estrella 23. No, no me lo esperaba. La verdad es que este nivel no me gusta tanto. Así que me gustaría irme a otro ahora mismo. Me gustaría hacer este de la lava que no hicimos nada casi en el capítulo pasado. Allá, allá por allá estuviera una estrella, así que me gustaría hacerla. Bien, supongo que tenemos que venir por acá. Ok. Ahora tenemos que hacer rodar esto, me parece. Sí. Uh, pero esto era un poco complicado, me acuerdo. A ver si podemos hacerlo sin caernos. Bien, vamos bien. Genial. Perfecto, creo que lo conseguimos. Y... Perfecto. Bien. Y ya está, listo. Bien, tenemos otra estrella. Bueno, era bastante fácil esta. A ver qué más tenemos. Creo que había una estrella. Si no recuerdo mal. Metiéndose acá. Acá, por acá había un agujero acá. En el medio. Cuidado, no. Bueno, me quemé. Pero hay que meterse por ahí, me parece. A ver, capaz que si saltamos desde acá. Ahí está, me parece. No. Cuidado. Vamos. Ahí está, bien, lo conseguimos. No sabía en cómo. Sí, había una zona secreta acá. Cuidado que me aplastan. Bueno, no me lo esperaba. Esto es un poquito complicado de apuntar. Ahí está, creo. Genial. Después... Uf. Ahí, muy bien. Ahí, creo. Ahí está, bien. Y una vez más. Genial. Ahí ya tenemos otra estrella. Perfecto. Estrella número 25. Después, si no recuerdo mal. Acá había otra estrella más. Pero de este lado, me parece. Sí, que era andando por esta plataforma. Bueno, por ahora bastante fácil. O sea, no estamos teniendo que hacer nada. Ok, ahora tenemos que saltar. Ahí está. No. Cuidado. Bueno, me caí. Ok. No sé si podremos volver a hacerlo. O si tengo que reiniciar el nivel. Bueno, vamos de vuelta. Ah, y ahí está la otra estrella. Genial. Perfecto. Ya tenemos 26. El nivel este de la nieve casi no lo usamos. Creo que conseguimos una estrella nada más en el primer capítulo. Sí. Así que nada, vamos a volver. A ver, vamos a hacer la estrella de llevar al pingüino a la madre. Creo que era este, si no me equivoco. Creo que era este, sí. A ver, lo agarramos. Y vamos a tener que bajar ahora. Vamos a bajar por acá. Muy bien, ahí está. Bien, ya casi lo conseguimos. Seguimos. Y creo que no sé dónde nos deja. No sé si nos deja enfrente. No. Ah, y tenemos que pasar por este puente. Uh, qué complicado. Ahí está. Bien, pasamos a ese hombre de nieve. Queda uno más. A ver, esperamos. Genial, genial. Bien. Y ahora seguimos bajando. Ah, ahí hay otro pingüino. No sé si era ese el que tenemos que devolver. No sé. A ver, vamos a darle este. Y si no, no sé, vamos a buscar el otro. Le dejamos el pingüino. Y... Genial, ahí está. Sí, ese era su hijo. Así que nos va a dar una estrella. Perfecto, muy bien. Listo, ya tenemos 27. Ahora sí, miren. Acá había una estrella que era correr contra el pingüino. A ver, vamos a hablarle. Dice que, bueno, que son, parecemos rápidos. Y que es el campeón mundial de esto de deslizarse. Y a ver si queremos correr. Perfecto. No sé si se puede usar el atajo. Vamos a usarlo nosotros. A ver. Bueno, por ahora lo pasamos. Bien, por ahora estamos perfectos. Vamos por ahí. Cuidado, no. Bueno, ya nos pasaron. Ay, no. Y ahora estamos de espaldas. No, no. Bueno, ok, chicos. Ya perdimos. Así que nada, vamos a tener que intentarlo de vuelta. Ok, una vez más. Hablamos con este. Listo, ya empezamos la carrera. Ok, esta vez voy a tener un poco más de cuidado. Giramos, genial. Cuidado, bien. Cuidado que nos pasó ya. A ver, supongo que se puede usar el atajo. Parece que sí. Bien. Con esto creo que le ganamos. A ver si se podía. Ahí está. A ver, creo que va a contar como que le ganamos. No, dice que perdimos. Eh, más suerte la próxima. Eh, bueno. Ok, vamos a hacerlo de vuelta entonces. Bueno, una vez más. A ver, no sé si se podrá no usar el atajo. No sé. Vamos a intentar no usarlo. Bien, por ahora estamos excelente. Bien, perfecto. Muy bien. Cuidado que nos pasa. Es que nos pasa justo en esta parte. Del atajo. Ok, por ahora estamos bien. Muy bien, cuidado. Bien, 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 genial. A ver, vamos a saltar. Bien. Ok, seguimos primeros por ahora. Vamos. Bien, creo que ganamos. Vamos. Genial, genial, chicos. Le ganamos al pingüino. A ver, lo vamos a esperar. Y a ver qué nos dice. Y ahí está, genial. Dice que rompimos su récord. Y que también demostramos que somos los más rápidos. Así que no nos puede dar una medalla, pero nos va a dar una estrella. Genial. Bien, con esto ya tenemos 28 y estamos muy cerca de Bowser. Creo que lo que quiero hacer ahora es activar el cañón. Este, que por allá hay un cañón y allá está el bobón. Vamos a intentar llegar con un salto, a ver si podemos. Perfecto, muy bien. Hablamos con el bobón y creo que con esto nos activa el cañón. Eh, sí, excelente. No sé, ¿para qué lo podremos usar? Voy a intentar llegar de un salto hasta allá. Genial, podemos. Uy, uy. Wow. Ja, no me acordaba de esto. Genial. A ver dónde podemos ir. Este. Ah, allá creo que había una estrella, si no me equivoco. De ese lado. A ver, nos tiramos. Bien, por suerte la acerté. Bueno. Bien. A ver, vamos a venir por acá. Nos tiramos contra este y contra este también. Genial. Creo que voy a hacer unos saltos en la pared acá. Sí, creo que sí. Sí, me acuerdo un poco de esta estrella. A ver, sí. Es un poco complicado en este juego el salto de pared porque hay que hacer un buen timing. Cuidado, bueno, no llegué. Vamos a volver. Ahí está. Perfecto. Al fin me salió, chicos. Después de varios intentos. Así que ahora vamos a caminar con muchísimo cuidado para no caernos. Perfecto, chicos. Bien. Estrella 29. Ya nos falta una. Me gustaría hacer acá la estrella de las monedas rojas. Acá esto con el tema de la gorra para volar. Este. Me cuesta un poco, pero vamos a intentarlo. Ok, chicos. Me falta una y no llego, creo. Así que nada, vamos a volver a intentarlo. Perfecto, ahí tenemos la estrella. Espero que me llegue con la gorra. Perfecto, bien, bien, bien. Genial, chicos. Ya tenemos 30 estrellas, así que ya podemos ir contra Bowser. Ok, genial. Me costó varios intentos hacer esto de la gorra para volar. Es que me cuesta un poco manejarla. Pero ahora nos vamos a ir a la puerta esta de la estrella. Si no me equivoco, vamos contra Bowser. Estoy bastante seguro de que sí. A ver. Ahí está, abrimos la puerta. Y... ¿O era un nivel esto? Ahora no me acuerdo. Bueno, acá es lo de la aparición de Wario. Ok, a ver. Ah, no, está en un nivel. Dire, dire, docks. Me había olvidado. Pensé que no íbamos a enfrentar a Bowser. Bueno, entonces para despedir el capítulo vamos a completar la primera estrella de este nivel. Y subimos y ok, acá tenemos el submarino de Bowser. Ahora vamos a subirnos acá. No sé qué hará este switch. Ahora vamos a activarlo. Ok, aparecen esos bloques. Mira, ahí hay una estrella. Rápido. Bien, perfecto, perfecto. Genial. Tenemos una estrella. Y no sé si con esto ya vamos a despedir el capítulo. Creo que sí. Ahí está. Ah, miren, miren. No. Ahí está. Esto se va corriendo. Y ahora sí podemos ir a enfrentar a Bowser. Ok, bueno, entonces vamos a ir a enfrentarlo. Perfecto. Bien, bien, bien. Me había olvidado de esto. Ahí está. Ok, ya tenemos otro nivel de Bowser. Cuidado que me quemo. Bien, estamos bien. Supongo que tenemos que saltar así. Genial. Cuidado que esto se va a terminar hundiendo. Muy bien. Uy, bueno. Chicos, me quemé y subí. Así que nada, fue... Nos sirvió quemarnos. Ok, una vida más y venimos por acá. La cámara un poco molesta. No puedo ver nada ahora mismo. Ahí está. Pasamos y venimos acá, supongo. Ok, las monedas rojas capaz que las vamos a hacer en un futuro. Porque no parecen muy complicadas. Cuidado que me quemo, ¿no? Ok, sobrevivimos. Pero ahora no sé cómo volver. Este... Uff, va a ser complicado. No, cuidado, me caigo. Bueno. Ok, vos vamos a tener que hacer esto de vuelta. Bueno, acá estoy de vuelta. Este, venimos acá rápido. Perfecto, genial. Cuidado. Bien, 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 bien. Ahora vamos a saltar así hasta allá. Genial. A ver, subimos y no sé cuánto faltará para el final. A ver, vamos a tener que esperar ahora. Esperamos a que eso salga bien. Y ahora podemos seguir. Cuidado que me quemo. Bueno, no pasa nada. Bien, bien, bien. Cuidado. No. Ok, acá hay un corazón. Espero poder recuperarme. Genial, genial. A ver, saltamos hasta allá. Cuidado, muero mucho que el techo. Saltamos de vuelta. Ahí está. Bien, ahora bajamos supongo. Estuvimos acá. Cuidado, me voy a colgar de esto. Y ahora saltamos y excelente, podemos seguir. Cuidado que esto se cae. Y ahora supongo que nos tenemos que tirar por acá. Sí, bien. Y acá está Bowser. Bien. Creo que las peleas son todas iguales las de Bowser. Cuidado. Uy, uy. No. Bien. Bueno, casi nos tira. Me he olvidado de que hacía eso. Lo agarramos. Bueno, no pude. No pasa nada. Creo que acá dos veces lo tenemos que tirar. A ver, ahí está. Perfecto. Al fin lo pude agarrar. Me costó bastante. Y vamos a empezar a girar esto. No sé si voy a poder apuntar bien. A ver. Ahí está. No. A ver. Ahí. No, bueno. Pésimo lo tiré. Ok, no pasa nada. Vamos, vamos de vuelta. Ahí. No. Bueno, me está costando un montón de apuntar. Cuidado. Bueno. Bueno, no me he esperado eso. Usher nos atacó así. Así que nada. Ah, bien. Reaparecemos acá. Genial. Listo. Podemos reintentarlo de una. No tenemos que hacer todo el nivel de vuelta. Lo bueno es que tengo 11 vidas. Así que tenemos bastante margen de error. Ahí está bien. A ver, a ver. A ver. Este está bastante cerca. ¿Lo podemos tirar? No. Bueno. Otra vez. A ver. Bueno. Lo podemos tirar así a poco. Si no. Eso es una opción también. A ver ahí. No puede ser. Una vez más. No. Ya se dio vuelta. A ver. Estamos literalmente al lado de esta bomba. A ver. Vamos a... Un poquito de fuerza. Vamos a darle. Ahí está. No puede ser. No puede ser. A ver. Otra vez. Lo tenemos acá al lado. Ahí no. Bueno. Una vez más vamos. A ver ahora. Está acá al lado. Esta vez sí o sí tiene que salir. Ahí. Perfecto. Al fin, chicos. Creo que le tenemos que dar una vez más o no. No me acuerdo. No. Perfecto, chicos. Al fin lo derrotamos de Bowser. A ver qué nos dice. Dice. No puede ser que haya perdido. El poder de las estrellas me falló esta vez. Consideraré esto un empate. La próxima vez estaré en perfectas condiciones. Ahora, si querés ver a tu preciada princesa, venía a lo más alto de la torre. Estaré esperando. Ok. Bien, chicos. Al fin derrotamos de Bowser después de mil intentos para intentar tirarlo. Así que nada. Agarramos la llave. Genial. Perfecto. Muy bien. Ya tenemos la llave. Así que en el próximo capítulo vamos a estar explorando el piso de arriba. Así que nada, chicos. Espero les haya gustado muchísimo este capítulo. Fue. Creo que fue el que más tiempo me tomó grabar. Porque primero con la gorra de invisibilidad tuve muchísimos intentos. Y después también estuve un rato largo para intentar matar a Bowser. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Si fue así, recuerden dejar un like y suscribirse. Y bueno. Ya nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta la próxima. Hasta la próxima.